Bueno, pues nos encontramos en compañía de Melchor Sánchez de la Fuente, aquí en la ciudad de Monclova, mejor conocido como Pocholo, ¿cómo está? A la orden, mi hermano, qué gusto saludarte, siempre te veo en redes sociales, te veo haciendo tus reportajes, ¿verdad? Y te agradezco que estés con nosotros el día de hoy. No podíamos faltar, señor Melchor, precisamente a este décimo aniversario, digámoslo de esta manera, de que usted hace esta actividad aquí en la ciudad de Monclova. Ya tenemos 10 años haciendo la actividad del caso ese con el cortadillo norteño, carne con chile o estofado de res, o como le quieran llamar. Lo único que sí sé es que ese cortadillo lo tenemos en las mesas de todos los monclovenses, coahuilenses y todos los que vivimos en este estado, y lo queremos nombrar plato coahuilense de origen, o sea, ponerle ese nombre porque en realidad no hemos logrado ni la machaca la tenemos como coahuilense, ni el cortadillo, ni el menú, ni el pozole, ni el mole, los poblanos tienen el mole, los regimontanos se adueñaron de los cabritos de Coahuila, pues el cabrito es de Coahuila, no es de Nuevo León, ¿verdad? Pero bueno, el cortadillo norteño ya Lupita llevará el mensaje, Lupita Oyervides, diputada nuestra, llevará el mensaje al Congreso, pues para decirles que quiere que nombren el cortadillo norteño. Señor, de hecho ahorita entrevistamos al alcalde, el doctor Mario Dávila, y mencionaba eso precisamente, que ojalá y el cortadillo se vuelva ya el emblema gastronómico del estado de Coahuila. Ese y las tortillas de harina y los frijoles en bola y hacer una fiesta grande de todos los grandes platillos que tenemos porque nuestra gastronomía coahuilense es tan intensa, tan fuerte, tan buena, tan rica. Oye, la carne asada la presumen más otros estados que nosotros y de aquí es. Venían en 1800, bajaban de los Estados Unidos todas las reces en manadas de 1000, 2000, 3000, arreadas por los vaqueros mexicanos para poder introducir el ganado a México. Y de aquí de Coahuila, exactamente del área de Monclova, distribuían hacia Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, todo el ganado, pero aquí era. Y entonces ese ganado, cuando estaba pernoctando en Monclova, hacían el cortadillo norteño. Ellos no sabían que estaban inventando el cortadillo norteño. Ellos hacían carne con chile, tomate, cebolla y papas. Y entonces, después del tiempo, pues se quedó la costumbre, la cultura de saborear ese con arroz o con frijoles. Es riquísimo el cortadillo norteño. Gracias. Señores, quiero decirles a ustedes que nos están viendo que el señor Melchor, aparte de ser un amante de la cocina, también es un amante de la historia. Y usted lo acaba de escuchar ahorita, porque también va documentado el hecho de que no se trata nada más de venir y preparar el cortadillo, sino también que ya le mencionó también cómo llegó al Estado o cómo se inventó, digámoslo de esta manera, ya lo escuchó. Todo tiene un porqué, todo tiene un porqué. Hay platillos, por ejemplo, en Veracruz, que dices tú, oye, pues este platillo es muy europeo. Bueno, fue cuando llegaron los europeos y se creó. O allá en Oaxaca hay unos platillos muy parecidos también a la cocina que existe en otros continentes. Pues es precisamente porque se mezcló la raza e hicieron una fusión. Y ahora tenemos nuestra historia, que es precisamente nuestra cocina, es parte de nuestra historia y de nuestra vida. Es más, no hay un lugar más hermoso para compartir con la familia, con los amigos, que la cocina. Hasta que en la cocina, porque luego tenemos también ahí una mesa y muchos de nosotros usamos más la mesa de la cocina que la del comedor. Sí, el comedor lo usan cuando el fin de año, cuando cumple años mamá y papá, cuando el abuelito no sé qué. Y siempre se hace así. Cuando la cocina es la que nos une, donde están haciendo la salsa, donde están poniendo las especies a la carne y están poniéndole todo. Y ahí tomamos cervecita y vinito tinto y disfrutamos. Pero si te das cuenta, Coahuila es un valor gigante de vino tinto, de platillos coahuilenses gigantes que no hemos nombrado de origen. O sea, son de aquí y de aquí salen para el mundo. Excelente. Y precisamente, mire, de aquí salen para el mundo. En este caso, toda la gente que está visitando aquí la mera plaza principal, señor. Son alrededor de 250 kilos de carne los que se están repartiendo. Son 150 de res, 100 de puerco, 30 de tocino, 80 de tomate, 60 de cebolla, 30 de chile jalapeño, 10 de ajo, pimienta, sal y los polvos mágicos que no te puedo decir. Ándale, la receta se... Se lo dijo abuelita eso y me dijo, nomás no le digas a nadie que estos son... Ah, ya está. Pero bueno, ya son 10 años en que usted ha podido venir a probarlo, señor. Y son alrededor de 2.500 personas las que están degustando. Sí, sabemos que viene la gente a la plaza. Entonces yo le decía... Para que la gente que va a la plaza, que anda en la fuente, que anda sentándose en las bancas, que disfrutan de las actividades que aquí se realizan, pues se vayan cenados, ¿no? Entonces, mire, no ha parado la fila, ya van unos 500 ahorita. Yo creo que para las 7 de la tarde ya servimos los 2.500, 3.000 platillos. Excelente, pero sobre todo, señor Merchor, con la satisfacción que le ha dejado esto a través de 10 años. Para finalizar, un mensaje a toda la gente de Monclova. Pues mira, Monclova es tan hermosa, tan grande, que yo no podría vivir en otro lado. Si yo volviera a nacer, yo volvía a vivir en Monclova. Y si mi vida hubiera sido en otra parte y me dieran a escoger dónde vivir, yo vendría a Monclova. Monclova, a pesar de que no tiene mar, a pesar de que no tiene bosque, a pesar de que no tiene lugares turísticos como los que conocemos allá en Yucatán, en Acapulco, en Cancún, yo creo que Monclova es de gente muy buena. Y eso, mira, yo me llevo muy bien con todos los competidores de mi empresa, me llevo muy bien con todos los competidores que tengo en la vida. Somos gente que nos sabemos socializar, nos sabemos abrazar. Tú eres un medio de comunicación muy importante y aquí estás dándole cobertura al dueño de un medio de comunicación. Eso habla bien de ti, habla bien de mí, habla bien de todos. Los monclovaenses somos gente buena, somos gente linda. Sobre todo, señor, porque la ciudad de Monclova y sus habitantes, así como dice usted, podrán no haber muchos lugares turísticos, pero tenemos un gran corazón. El gran corazón que tenemos y además, habla bien de las personas cuando la capacidad de asombro no se pierde, hermano. Cuando yo vi esta fuente hermosa, cuando yo fui a ver el Cristo, cuando yo voy a ver los monumentos nuestros, cuando voy a la iglesia de Santiago Apóstol o la San Francisco, cuando estoy en la Alameda, me sigo asombrando. Sigo viendo lo grande que somos, lo hermoso que somos. Cuando yo volteo a ver Altos Hornos de México, me llena de orgullo. Ahí trabajó mi abuelo, mi papá, mis hermanos, yo. Cuando me pongo a ver que mi padre en el 66 puso la primera estación de radio y ahora me doy cuenta que tenemos una cadena de radio. Y digo, a ver, esto no se inventa, es la gente buena de Monclova. Como hay gente buena en Rosita, en Sabinas, en Frontera, en Castaños, en Sacramento, Nadadores, la Madrid, Cuatro Ciénegas, Musquis. Hay gente buena, somos gente muy linda y nos sabemos poner a trabajar. Y no nos morimos de hambre. Gracias, tío, gracias. Gracias, Tere. La gente de acá sabemos trabajar día y noche a 45 grados centígrados. La gente de acá sabemos entender que llegar a la casa es estar con los hijos, con la esposa, con el esposo. O sea, todos sabemos que el trabajo nos dignifica, nos honra y hacemos que viva nuestra familia de ello. Excelente, señor Melchor, muchas gracias y felicidades. Gracias a ti, hermanito. Cuídense mucho. Muy bien, ya lo vio usted, señor Melchor Sánchez de la Fuente, mejor conocido como Pocholo. Hoy aquí y esperamos, si el Eterno nos permite seguir viviendo la onceava edición para que venga usted a comer el año próximo. Ernesto Cifuentes, hoy Coahuila, Miguel Flores en la cámara. Embajadores Gourmet. Embajadores Gourmet le da el reconocimiento a Melchor Sánchez por su aporte gastronómico y por hacer este cortadillo norteño. La idea es buscar que sea el platillo coahuilense de origen. Muy bien, gracias, profe. Gracias.